Esto es Los Manriques Sin Censura. Hola, señores. Bienvenidos al podcast de mi compadre Moroco y un servidor que es, pues bueno, Manriques Sin Censura. ¿Cómo está, compadre? Bien, compadre. ¿Y usted qué dice? ¿Qué dice? Platicas del señor, ¿verdad? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el guifón? Yo ya, yo nomás que se casen mis hijas y mira, que me lleve el señor. Fíjate que... El señor te lleva ya a Pueblo Nuevo. No, total, que el vato se volvió jodillo y le gustó un ñor, que pasaba en un trocón. Ay, que me lleve el señor. Que me apalanque contra ahí. ¿Qué gacho cuando llegas un momento en tu vida que estás sentado en la mecedora y pasa una lobo por ti? Señor viejo ya. Ah, ok. Pero siendo señor. Siendo señor. Siendo señor. ¿Qué gacho? Que cuando antes estabas en la mecedora y veías a pasar las morritas y le hacías... Y ahora el que llega es el tío de las morritas y te anda llevando tío. ¿Qué te anda llevando tío? ¿Qué gacho que dices tú? Oye, yo me veía de viejo con una troca, con dinero, con propiedades y ya viviendo en mis rentas, ¿no? Y llegas de viejo y no, te anda cogiendo un señor. Y de hecho, más o menos es como... Viene siendo algo similar, güey. Porque tú te veías así ya de viejo con una camioneta y viviendo de tus rentas. Ahora llega un viejo en una camioneta y el que te da pa' tu renta, ¿no? Te da pa' tu renta y te termina poniendo una casa en Pueblo Nuevo. Es correcto. No sé por qué traigo a Pueblo Nuevo muy presente, pero bueno. Hoy vamos a hablar de cosas de camión urbano y de taxi. Porque a ti y a mí, estamos más viejos, nos tocó el taxi amarillo, güey. El que te decía, de aquí a allá te cobro tanto, no había taxímetro. No había taxímetro, es cierto. Eran unos carros grandes, este, Impala. Así, este, Impala o... Impala o... ¿Te acuerdas? Los New Yorker y esas madres que ya después, este... Eran de lujo en aquel... Hace muchos años, pero ya se devaluaba muy rápido. Y los traían los señores de... De taxi. De hecho, eran de los cambios acá arriba de la chingada. En el volante, güey. Eran de esos carros, eran de esos taxis que decían de... ¡Sí, aquel carro! O sea, era... ¡Ándale! O sea, tú no puedes hacer eso porque sale la ruta. Pero antes era... ¡Sí, aquel güey! En algún momento tú te sentías un güey de pistoleros famosos, güey. De esas películas mexicanas que te se veía... ¡Sí, Alex, aquel auto! Y va manejando el flaco Ibañez, güey. El flaco Ibañez. El flaco Ibañez. Y choca, güey. Choca. Y llega Rafael Inclán y se empiezan a agarrar chingazos todos ahí, güey. Es que ese tipo de carros, ese tipo de taxis en el pasado... Eran señores que les valía verga el mundo, güey. Porque tú decías... ¡Oye, güey! Ahí va un tostón. Voy a Apolona o otra vez acá. Voy a... No sé. A San Nicolás. Y si tenías que huir de algo, una persecución, el impalate te respondía. Sí, güey. ¿Y sabías que...? Sí, güey. El impalate respondes de que... ¡Eh! ¡Pélate, güey! ¡Me vienen siguiendo! ¡Claro que sí, señor! O sea, ahorita un taxi. Un pinche aveo. Por 50 pesos. ¡Estás por... ¡Mejo que voy a huir, güey! Ni voy a seguir a tu vieja, güey. O sea... Y aquellos mismos... Y luego... ¡Copadre! ¡Una rampa! ¡Un tren! Y el vato... ¡Sí, güey! Brincaba el tren. Y nada más saltaba la copa. Caían dos copas, pero los amortiguadores eran... ¡Margón, güey! Y luego el vato se derrapaba. Son 50 bolas. No te... Sí. No te cobran las copas, ni el amortiguador, ni nada. Y lo quédate con el cambio. Y ya, ya, con madre. Quédate con el cambio. Pero ahorita, güey. Tres millones de pesos. ¿Cómo dices tú? Te subes una vez o una actitud. Que es de tres cilindros, güey. Esa mamada. O sea, tú... Prendes el carro y lo sigues. Güey, el otro carro, güey, que ibas a seguir, se dio la vuelta y ya te alcanzó a ti, güey. Sí, güey. El vato fue a Reynosa, de unas cosas y regresó y todavía lo iba siguiendo. Sí, todavía lo iba siguiendo. El vato te alcanza y te choca por el alcance, güey. También, gente, que la otra vez me subió... No quiero criticar, y a lo mejor era alguna agencia de autos todavía, pero me subió una actitud de la Helder, que traía un pinche motor de licuador, esa chingadera. O sea, carro... Bueno, la vez pasada, güey, un vato dice, che, me quedé sin batería, güey. Y el vato le levanta y tiene una pinche batería de las cuadradas que te pones en la lengua que te da toques, güey. De nueve voltios, güey. Sí, güey. Y yo me subo al carro y fui a ver a un camarada que vive allá por Colina de San Jerónimo. Ajá. El vato me fue en la coca. O sea, porque el vato... No sube. O sea, el vato de que... Uuuuh. ¿Sabes qué, compadre? No va a subir esta chingadera. Ya el vato abrió el cofre, está en el motor de licuadora y ya la puso una salsa. Ya. Una mojajeteada. Pues mi compadre, Will, traía una actitud. No estoy haciendo mala publicidad o un actos. Mi compadre, Will, traía una actitud. Chocó contra un perro y el pinche actitud quedó fuera de servicio. Bueno, el perro está en el bote, güey. Sí, al perro no le pasó nada, güey. No le pasó nada porque se atravesó, güey. No se fijó. Pero sí. El vato vio, le dije, ah, está en gris. Déjame me atravieso. Oye. Ese majo, es que los perros ven todos en gris. Y ha cambiado muchas cosas. Mira, tengo una cosa. En cuestión del transporte urbano, hay que ser sinceros, ha cambiado porque yo me tocó de los pinches. Esos pinches señores que abrían punta la ruta a las 5 de la mañana y se metían a las 10, 11 de la noche del mismo día. Oye, nada de tarjeta feria, güey. Pura monedita. Órale. Y daba cara. Iba manejando en cuarta, güey, por constitución. Y dando feria, güey. Dando feria, dando el boleto, güey. Eran, eran, este, que climatizaban y que la chingada, güey. Te tienes que abrirle todavía a la ventana. Y, este, y, pues, el vato, todavía, y todavía cambiándola en la estación porque los güeyes traían su estéreo, güey. Como malón. Traían, este, decían camaradas que parecían inválidos, güey, porque traían, este, la, la pinche franela roja aquí en las piernas, güey. Y luego traían sus monedillas y luego del boleto. Tres monedas, franela. Sí. Una ruca a un lado ahí sentada. Una rudí. ¿Cómo? Aquí atrás de él. Y todavía traían un pinche tubo, güey, y peleando. Para los putazos, güey. Para los putazos, güey. Y luego todavía el güey cerrando al carro que iba presidiendo el taxi sin pala, güey. No, 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 no. Oye, güey, acá. Y todo un güey cantando, güey. Lo mato cantando, lo mato cantando, güey. Y el mato haciendo la segunda. Sí, güey. No, ahorita ya. Póngale clima a los camiones. Póngale clima. Oye, mi tarjeta feria no está activada. O sea, es que están subiendo, este, me están cobrando de más. No me dio el cambio. No, desde, vale a madre la raza, güey. Le voy a decir, ya está bueno, güey, dos pesos. Sí, que se vayan dos pesos. Me llevo hecho madre. ¿No te hiciste con mi judo en las paradas de camiones por esto? Yo me acuerdo que estaba en la escuela y cuando estabas todo puñeta, decías tú, a ver, me bajo aquí en esta cuadra. Y decías, bajan y se pasaba seis cuadras. Sí. Con el tiempo, te hacías con mi judo y decías, güey, me bajo en seis cuadras. Y te bajabas, le hacías el, bajan 18 cuadras antes, güey. O sea, porque, no, el del 110 trae un puto, güey. O sea, si tú a tres cuadras decías, bajan, el vato te bajaba en celtillo, güey. Sabes que es una, en lo que frenaba el hijo su puto madre. Pero sabes que era una mamada, güey, que era eso, güey. Te pasaba, tú te dices, bajan a dos cuadras antes para que me deje con madre. No, güey. Se aventaba otras diez cuadras y te dejaba. Dices tú, bueno, déjame, déjame, le timbro unas quince cuadras antes. Le timbra, te bajaba, te bajaba a quince cuadras antes. Y luego, el típico vato que creía que el bajarse del camión antes de que se parara era como que cool, güey. Y sabías que el camión iba a 138 kilómetros por hora y tus piernas no dan más de tres kilómetros por hora. Entonces, el camión iba a ir al camión y le daba, aquí, baja. Y se veía, nada, muchas veces, un amigo le pasó. La gente que no está viendo, los que no están escuchando, no lo van a poder ver, pero va a todo y lo bajan. Se avienta en movimiento y lo todo. Y va a chugar, güey, un mes, casi te mata. Yo una vez, así me di en la madre, güey. Porque tenía competencias con otro camarada, güey. A ver, ¿quién se aventaba así de que con el camión dando así todavía rápido, güey? Gané. Oye, ¿tú llegaste a ganar, güey? Gané, pero sí que quedé como tres cuadras antes. ¿Cómo que ganaste? Porque sí me aventé cuando el camión todavía iba en movimiento, güey. ¿Y te caíste? Sí, güey. Si ya nada más vi que el camión se perdió en el horizonte y mi camarada se bajó donde era, güey. Uy, ya está todo chamagoso. Todo hecho callada, güey. ¿Tú llegaste a cerrar Uber? Cuando empezó Uber, ¿te acuerdas que Uber al principio era de que los vatos? Buenas tardes, señor. Y te daban agua, güey. Te daban agua. Había un dulcecito, güey. En Estados Unidos me tocaba tocar un vato. No te violaban, güey, porque te dormían. Sí, güey. No. En Los Ángeles me tocó, en Estados Unidos, un Uber, güey, que traía, oye, galletas, este... Cocas, todo el pedo. Y aquí, güey, al principio era agua, agua así. Y ahorita, güey, súbase a la verga, te dicen así, güey. Oye, le puedes poner al aire con eso. Bájale la pinche vidrio, pendejo. ¿Quién se va a estar haciendo tú nomás? Cinco, tres, guato. Ya sabes. Ah, la verdad. Sí, la verdad. Te voy a dejar tascando. Voy a traer tres kilos. Oye. Y luego todavía el vato va a manejarse luego. Y tú vas a decir, ¿y qué? ¿Para qué me grabas, pendejo? A la verga, güey. Te meten, güey, a una pinche casa de arraigo y la chingada. Oye, pero está bien cabrón porque van. Eh, puto. Ese pinche, la gorra con un gallo. Un gallo peleado aquí. Y la camisa cagari goleada y que dice Ed Hardy. Y luego todavía lo para, güey. Lo para un tránsito. ¿Qué pasó? A ver, vamos, revisión de rutina y la chingada. Llega tu fuerza civil, la madre. Y le abren el pinche cajuela. Hasta el tronco acá de... De mota, coca y pericos y stilzons y todas esas llaves. Y esto que... No, pues el señor, es que yo soy Uber, mire. ¿Qué? Y bien atorado, además. No. Palpenacho. Otra cosa también que yo extraño de los, digamos, los camiones. Ajá. ¿Te acuerdas que tú lo dijiste ahorita que los camiones, a veces eras tan amigo del camionero que ponía música que te gustaba o estaba escuchando a este, al monstruo o a otros locutores? Así que están más en el camino. ¡Oh, que la verga! Y sí, o sea, la caliente y la verga. Y eso lo ponía, güey, porque te veía la cara y te decía, a este güey le gusta la verga. Sí, no, no, no. No, no, no. Ah, no, no. Perdón, perdón. Ah, está Jorge Luis. Ah, ¿por qué? ¿Qué cara lo urte yo? ¡Qué poca! Ah, no. No, pero sí traía sus terecillos y venía escuchando ahí. Y no te decía nada, güey. Estaba sonido. Tú nunca te quedaste dormido. Un chonque, güey, chocó contra un impalda. Que lo venían persiguiendo. Oye, ¿nunca te quedaste dormido en un camión? No, güey. ¿Desde que ibas a la escuela y te quedas jetón y te... No. ¿No estabas en Pueblo Nuevo? Una vez me di en la madre de enojete, güey. Venía de Pueblo Nuevo, precisamente. No, este... Iba en el camión en la mañana cuando estaba trabajando en una fábrica, güey. Eran las cinco y media de la mañana, güey. Y yo iba allá en el camión de atrás y pues iba por... Por algún lugar, ¿sabes? Ya ves que estaba ahí Juan Pablo II y estaban las vías del tren, güey. Pues que el semáforo ya iba a cambiar, güey. Y le dio ocho madre, güey. Salimos volando como cinco, güey, para arriba. Pegamos en el techo y todavía caímos. Nos dimos un putazo, güey. Pero, este... Entonces, en la mañana me han hecho madre, güey. ¿No te tocó las peceras, güey? Sí. Lo de las peceras estaba bien, este... Más curioso, güey, porque le pagabas al final, güey. Ah, cuando te ibas a bajar, tú te subías y luego ya al bajar... Porque, ah, güey, tenías que bajar por adelante, güey. Pero era... No sé por qué. Ahora te das cuenta. Ahora, bueno... Te pones a pensar, güey, cómo chingados cabíamos en las peceras, güey. Porque te da capacidad una persona combi que unas... 10 personas menos, ¿siete? Bueno, pues ya, este... A petujados sí caían un poco más. Unas 15, güey, yo creo. Pero sí era muy, este... Muy reducido el espacio, güey. Estaba chido porque ibas así en la pecera con ganas, con tus tenis nuevos y nomás escuchabas... A ver, hijos de su puta madre, ya se las... Ah, ya valieron madre mi Jordan y mesular Nokia, Star Trek. Oye, y les veías más preocupado al vato que traía unos tenis Raevok. O sea, pinches piratos, güey. Che, venga, me los vas a robar. El vato le quitaba los tenis a los Jordan al vato y se la... Ten, güey, alivíanate, carnal. Que se llaman unos Jordan, pero el que Jordan debe brincar así. Sí, Jordan con Y. El vato iba así con la mano en la cintura. Sí, güey. No, a mí me cagaban el palo. ¿Qué es el Jordan Transit? Sí. ¿Por qué Transit? El vato estaba parado al lado de un carro, güey. O sea, era... Sí, con el Transit. Y con el Jordan tenía una peluquilla azul y que decía Jordan bichota. A mí lo que me caga de los camiones urbanos es de que... A mí me tocó de que vas con prisa y el vato se paraba en una tienda y se bajaba por una coca. Ah, sí. Dejaba que habían prendido el vato y la verdad te lo valía vergas y te lo robabas. Tú nada más lo veías que se estacionaba y nada más se... Y se bajaba, güey. Nada más escuchaba. Se bajaba al vato con un envase, compró una coca, unos... Es cierto, güey. Y luego se echaba un cigarrillo afuera del estanquillo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tirándole pedo a la ruca del estanquillo, güey. Y luego se subía el vato. Sí, puto, ya voy a llegar tarde a la escuela. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Traían sus envasecillos de coqui o de pepi, según lo que tomaron. Oye, que te acuerdas tú frases que siempre estaban arriba de donde vamos manejándole. La típica, güey. Dios por delante, yo en el volante. Ok. Ok. Voy con Dios. Si no regreso, estoy con él. O el que decías tú, cuídame la virgencita. Cuídame la virgencita. Sí, sí, sí. Y siempre había calcas de Classic, de La Caliente, de Dina y Apple, de las viejitas. O el Calvin y Hobbes, orinando al escudo de rayados. O de los rayados. Había una calca de los rayados. Sí, ándale. Y sabes que antes había, le ponían un, había una crema llamada Nivea, que el frasco en el que venía era de vidrio, güey, pero de vidrio así como que tipo, este, ¿cómo se llama? Vido azul. Azul. Este, y lo aplicó, lo, ¿cómo se llama? Lo acoplaban a unos focos arriba y se veía todo azul, güey. Parecía pinche antro, güey. El camión, güey. Con esos pinches. Lo ponían ahí. Sí, güey. Tenía este, el frasco solo, güey. Lo empotraban, güey, dentro, en la luz, güey, del frente del camión. Se veía todo azul, güey. ¿Cómo le decían? Se fue la chingada, güey. Pero sí estaban con los pinches frascos de Nivea, güey. Nunca te tocó que, viene el del trailer, el del camión con una morrita atrás que era la que se estaba echando. Y de repente pasa unos, le tocó dos bordos y un paso del nivel de tren. Y de repente ves a la pinche morra donde el vato va hecho madre porque va compitiendo contra otro camión. Y la vieja brinca, güey. Se ve tú un mergazo en el techo, güey. Pero es la que la morrita, tú la estás viendo de frente y la morra va así. What a wonderful, bro. Y está así el pinche techo. Y lo baja en el suelo, todo miado, así la chingada. Y el vato lo más lejos se voltea. Saca una barra. El señor del camión. Bailaba funk. El señor bailaba funk y disparaba. Era como Moe. Oye, sí, güey. Tiene una Rudy ahí atrás, güey. Que era una hecha incluida, güey. Pero la ruca se sentía cancha porque... Le daban los fanfis ahí en la tensión. Le daban los fanfis ahí en la... Antes de guardar el camión, güey. Antes de guardar... Había en Tierra Libertad. Ajá, ahí dejaba el camión. Cuando prendía la luz, el que le daba dando las fanfis era un tío de la ruca. Era un mecánico de ahí, güey. Era un mecánico el que estaba arreglando un impala, güey. Oye, que lo venían persiguiendo. Sí. Oye, ahí me va a pensar que el vato estaba manejando... Ok. Ok. Se llama Vicente para que le arregle la madre, güey. Oye. ¿Eh? Ah, pero... Moroco. ¿Qué onda, Moroco? ¿Qué onda, vale? Contéstame, güey. Oye, pues háblame, güey. Oye. El pinche choficulero que va hecho madre en el camión y va a raza parada y de repente el puto se frena. Y ves un morrillo de la secundaria 3, así de que con el zapatillo que no le queda bien, porque le queda grande y su mamá se los compró grandes. Desde atrás, güey. El morro iba sentado atrás. Qué amado delante, pero sin zapatos. Se le queda un zapato. Se le queda un zapato. Ay, señor, me puede arreglar. Y tú, güey, todavía el novato lo putea porque cayó arriba donde tienen las monedas acomodadas, güey. O sea, me tocó. Y chumé, chumé. Y luego... Y venía ahí cagado el vato del camión. Y... ¡Chum! Se para. Más el morro. Ay, se me cayó el zapato. No sabíamos que eran jotillos en ese entonces. Oye, güey, del primer viaje en camión, güey, que tú ibas todo virginal, güey, y te dicen, ahora sí, güey, en camión, es mi libertad, es mi dependizo de mi jefa que me lleva en ese carro y me avergüenza ante mis amigos. Y luego de repente, ¡eh, amigos! Me acabo de subir al camión con uno de este... El vato está atrás, güey, embarrado. Ajá, embarrado. Y la mochila ahí en la parada. Oye, se le quedó. No, o el típico vato de que, ya no quiero estar con mis papás, quiero ser un hombre independiente y me voy a subir al camión. Te vas a estar sentadillo con toda la ilusión y un grupo Colombia se te sienta atrás. Y nomás te agarran y dicen, ya sabes, compré el celular y la carta. Y te va a atacar una cumbia. ¡Cumbia! La cumbia del celular. La cumbia del celular. Otra, también, de que te vas tú también, todo original, pero rebelde, güey. Y te vas hasta atrás en el camión, güey. Te vas agarrado. Ya tuviste tu primera experiencia de que te ibas a dar en tu madre. Y vas agarrado. Te sientas a mero atrás, güey. En el último asiento, ya ves que está la puerta ya de bajada, al atrás. Y hay un asiento todavía arriba. Güey, te sientes ahí, güey. Bien pinche rebelde. Y subes los pies ahí donde está el tubo. Bien pinche rebelde. Y luego de repente, no, pues sabes que ya te cansaste y lo bajas, güey. Y al momento de bajar, ves que un vato se... Pues parece que va a bajarse, güey. Nada, güey. Se saca el chile, güey. Empieza a miar, güey. A mí no, pero sí ha pasado, güey. A mí la que dices tú es el típico asiento desde mero atrás pegado a la puerta. Y que estás en desnivel, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí una camarada se sentó, güey. Y frenaron y se fue hasta el mar delante. Y se le quedaron los zapatos ahí al vato. Se le quedaron los zapatos. Pero se trajo el chile del vato que estaba miendo. Y el vato, güey. Quiere conectar todo. El vato, güey. El vato no puede... Se tuvo que subir un taxi. Quedé impala. El que venía de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Y brincó un banco que se le habían robado. Oye, también recuerdo, hablando de los taxis, ¿te acuerdas cuando entró el taxi verde que había mucho Volkswagen que no traía el asiento de adelante? Sí, del copiloto. Tú te subías y te sentabas en el asiento del copiloto y frenabas. Te ibas para adelante, pero de un camión. Te ibas para adelante. Al lado de un morrillo sin zapatos que traía el chile en la mano de un vato que se levantó a mi lado. Que el vato, güey, se había bajado de un taxi sin pala, güey. Que lo venían perdiendo unos güeyes de Pueblo Nuevo. Es un de huevo. Pero te acuerdas que eran los taxis, quitaban el asiento, los bochos para que te pudieras irse. Sí, así es. Ocho Arjona grabó un video de que él era un taxista en México y era de que eran las seis con cuarenta, piloteaba en reforma, me dijo me llamo Lola y me picaba la cola. Y era un Volkswagen, ¿no? Era un Volkswagen. Sí, yo no me acuerdo del video, pero sí era un bocho. Sí, era un bocho blanco con amarillo. Antes eran amarillos y después ya eran los ecológicos, los verdes, porque entraron los surillos, ¿te acuerdas? Los suros. Y me daban pintado de verde, que eran ecológicos porque dice que no contaminaban, güey. Que eran los ecotaxis. Ecotaxis. Que pinches carros. Que eran verdes. Había un chiste, este, bien, este, ya, ya hay miado, güey, que era que a los ecotaxis, porque él, este, les decían los, los mocos, porque se embarraban en todos lados, güey. Siempre había un chingo de choques de taxis, güey. Y ya decían ecotaxis o chocotaxis. No, y eran ecotaxis que me daban risa porque chocaban y no traían ni bolsas de. No, güey. No traían ni bolsas en los ojos, güey. No traían nada, güey. Se chocaban y salías hacia adelante. Arriba de un, salías arriba de un camión adentro del ecotaxi, güey. Taxi adentro del camión. Hasta ver adelante. Hasta ver adelante con, este, con un impala color amarillo, güey. Pero bueno. Si recuerdan ustedes bien, 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 que esta época de que ustedes agarran el camión, hay gente que todavía, y es de respetar, agarra dos camiones. Era como un compañero de aquí, te acuerdas, Alex, que era tan larga la trayectoria de su casa al trabajo, que el vato dejaba su carro a la mitad de la trayectoria en la avenida México, y luego de acá se venía en un camión. Aquí anda, pero era bien culo. Oye, sabes, nunca. Sé que el carro para no gastarlo deja en su casa. Claro que no quiere que lo vean para que no se le gaste. Oye, ¿te acuerdas que también, digo, ha pasado de que le hacías la, 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 la parada al taxi, y luego, este, sí, está libre, sí, y ya te estaba subiéndolo. ¿A dónde? Ah, pues voy para Pueblo Nuevo. No, pues ya no voy. Eh, güey, y te bajaban ahí de pinche, a las orillas de Pueblo Nuevo y varias vergas, güey. No, deja tú ni en las orillas, ya te das cuenta que el vato se regresaba y te bajaba donde te había agarrado, güey. Y ya te ibas a entrar a Pueblo Nuevo. Y se regresaba y ya tenías que esperar un taxi en pala, güey. Oye, pues bueno, oigan, pues a toda la gente que nos quiera poner en el Twitter, ahí por, en el YouTube, pónganos en los comentarios que recuerdan ustedes más de los taxis y de los camiones, que llaman los camiones de ruta, los, este. Sí, los camiones urbanos. Yo fui mucho al 110, ¿tú te acuerdas de cuál? Sí, el 110, es que era el 122, el 110 y el 102, ¿te acuerdas? ¿Qué era la ruta periférica? Ese era el 218, el 219, pero sí era, normalmente eran los camiones que agarraba. Pero sí, el 110, en cierto punto era el lento 10 porque iba de repente muy despacio, güey. Y ya cuando arrepentía, ay, güey, ya me alcanzé el güey. Ya había un 110, carnal, que se metía por otro lado. Era el 102. El 110 se agarraba, uy, en aquel tiempo era, salía de, de la Unión, por la Talaverna. Se iba a Rómulo Garza y se metía ahí por la ideal, la chingada, y salía acá en Ruiz Cortines. Y el 112 se metía por toda la ideal, metía por la vidriera, en la chingada, vuelta, y salía casi, casi, este. ¿Sin carro? Sí, güey. ¿Dónde salía? Ya ni me acuerdo de la chingada salía, pero se iba por otro lado. ¿El 112, te acuerdas? Sí, todo, este. ¿Pasaba por Rómulo? Todo Rómulo Garza, Churubusco, Ruiz Cortines, luego, este, Cuauhtémoc. Iba todo Rúiz Cortés, Cuauhtémoc, y luego ya se regresaba por la Alameda. Órale. Se metía por las entradas de autobuses, güey. Ok. Y luego ya salía por la Alameda, y luego de regreso Cuauhtémoc, y ya, es lo mismo. Qué bueno, recordabas vivir cosas de taxis y camiones urbanos. Ahorita, güey, ya agarras un camión, este, y ya te pierdes, güey, porque viene, este, el Ruta 122 Las Flores, por decir tú, 122 Misión Real, 122, no sé qué pedo. O sea, tú en un disco tú te subes y terminas en el aeropuerto a la chingada, güey. Esos eran buenos tiempos, güey. Esos eran buenos tiempos, Carla. Bueno, ahorita ya no. La típica, típica broma de voy a ir a la playa y te subías a la playa. Al camión a la playa, cómo no. Sí, esa se hizo viral una foto de unos vatos llevándose. Y creo que los levantaron los vatos porque... Sí, les poncharon. Esos pinches inflables culeritos. Ay, bien cagado. Compadre, pues bueno, le damos. Gracias a la gente que nos estuvo acompañando. Gracias por sus comentarios. Manriquez Sin Censura. Es un podcast que se hace aquí para D99. Y espero que les guste. Y todos hacemos pedacitos del cielo. Somos los hombres del futuro. Todos los dejamos para mañana. Y aquí, este, esperamos sus comentarios. Ya quedó. Dine. Eso fue Los Manriquez. Sin Censura.